¡Hey gente! ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Chavales, en este vídeo os traigo el truco para conseguir, atención, la nueva skin de la gata negra Black Cat por tan solo 200 pavos. Chavales, fijaros, porque ahora mismo estoy comprando la nueva skin por 200 pavos y en este vídeo, como os digo, os traigo el truquito, el método para hacerlo. Este método funciona perfectamente, es totalmente legal, no os van a banear, así que chavales, si queréis comprarla por este precio, prestar atención a todo lo que os voy a estar diciendo. Y si os gusta este vídeo y os sirve de ayuda, chavales, obviamente, pues dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo y activar la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite. Y aprovecho, chavales, para dejaros mi código de creador, que errores cuando dices Y, por si alguno amable quiere comprarse esta nueva skin usando mi código, amigos. Así que, dicho todo eso, chavales, atentos, porque como os digo, os traigo el truco para estar consiguiendo la nueva skin de la gata negra por tan solo 200 pavos, ¿vale? Mucha atención, porque necesitáis tener dos cuentas, ¿vale? Las dos activas, una cuenta principal con vuestra consola, dispositivo que juguéis, y luego otra cuenta secundaria con otro dispositivo distinto, desde vuestro teléfono móvil o desde vuestra otra consola o como queráis, incluso por la nube, ¿vale? A través de páginas web. Yo lo voy a hacer desde mi ordenador con la cuenta principal y luego con el teléfono móvil con la cuenta secundaria. Luego, chavales, con vuestra cuenta principal necesitáis tener un total de 2100 pavos, ¿vale? Que es lo que vamos a gastar momentáneamente al comprar todos los cosméticos menos la skin de la gata negra. Tranquilos que estos pavos los vamos a recuperar. Y muy importante, todo lo que compréis no os lo equipéis, ¿vale? Le dais a cancelar, a volver, vais comprando y sin saliros de la tienda, ¿vale? Esto os va a dejar de funcionar, ¿vale? El truquito este que vamos a hacer. Si os salís de la tienda o os equipáis alguna cosita, esto no os va a funcionar y no vais a poder estar recuperando los pavos, ¿vale? Así que lo vamos a comprar todo y le dais a volver, no a equipar. Entonces, ya con ello, con lo que hemos comprado, que serían dos cosas ahora, ya habríamos gastado un total de 1300 pavos con el pico y el envoltorio. Y ahora con la guitarrita esta que cuesta 800 pavos más, nos vamos a gastar, como os digo, momentáneamente un total de 2100 pavos. Pero tranquilos, porque realmente lo único que vamos a gastar son 200 pavitos con nuestra cuenta secundaria, ¿vale? Así que es muy importante que tengáis 200 pavos en esta cuenta secundaria. Y chavales, vale la pena ponerse pavos en esa cuenta secundaria, ya que este método lo podéis hacer con todo lo que esté en la tienda que tenga un lote, ¿vale? Fijaros porque ahora a mí, yo por ejemplo, con mi cuenta principal, si quisiera comprar la skin, me saldría por 200 pavos. Pero obviamente lo que queremos es que nos salga completamente por 200 pavos. Ahora, sin saliros de la tienda, amigos, ni del Fortnite, dejarlo tal cual con vuestra cuenta principal, ahora nos vamos en la cuenta secundaria. Como os digo, importante tener 200 pavos, que es lo que necesitáis para poder estar haciéndoos el regalo a vosotros mismos, ¿vale? Y también, muy importante, no lo había dicho, pero para poder haceros regalos entre vosotros, necesitáis teneros agregados con un mínimo de 48 horas, ¿vale? Así que si no os tenéis con vuestra cuenta secundaria, es importante que os mandéis petición de amistad, que os aceptéis, que os agregáis y que esperéis 48 horas. El caso, si ya os teníais agregados, esto no vais a tener que esperar y ya directamente os vais en vuestra cuenta secundaria, como os digo, con 200 pavos, os vais en la tienda y ahora nos vamos a hacer el regalito. Muy importante, no os regaléis la skin que está fuera del lote, sino que vosotros tenéis que estar regalándoos el lote entero. Lo que pasa es como nosotros, con la cuenta principal, ya hemos comprado todo lo demás, al regalar todo esto a esta persona, que somos nosotros mismos, pues nos costaría 200 pavos. Ahora voy a seleccionarme a mí mismo, fijaros, los escontos de 6 y y, pues el regalito, me costaría 200 pavitos en esta cuenta secundaria, que yo tengo 600 pavos. Así que me lo voy a regalar, chavales. Vamos allá, ahora porque esto realmente es lo que vamos a estar gastando, como os he dicho, 200 pavos solamente, una auténtica locura, chavales, de truco. Esto es totalmente real y ahora, muy importante, nos vamos en nuestra cuenta principal, que ya os he dicho que no os teníais que salir ni del Fortnite ni de la tienda y ahora, para recibir el regalo, pues tendríamos que estar devolviendo cada una de las cosas que hemos comprado. Así que vamos a agarrar el piquito y lo vamos a devolver. Para devolverlo, muy fácil, simplemente tenéis que darle la opción de cancelar compra, que haciendo esto que acabamos de hacer, lo podremos hacer. Así que lo hacéis y os va a devolver 800 pavitos. Una vez hecho esto, automáticamente os va a llegar el regalo, chavales, de la gata negra que os habéis enviado vosotros mismos. Pero, muy importante, no le deis ni a equipar ni tampoco a siguiente. Lo que tenéis que hacer es darle a volver, porque de esta manera vamos a evitar que nos saque de la tienda y que terminemos de estar devolviendo todas las cositas y estar recuperando todos los pavos. Muy importante esto. Luego agarramos el envoltorio, pues otra vez le damos a devolver, nos van a devolver otros 500 pavos y luego con la guitarra hacemos exactamente lo mismo. No, cancelamos la compra y ya de esta forma, chavales, habríamos gastado un total de 200 pavos con la cuenta secundaria y luego en nuestra cuenta principal seguimos con nuestros pavitos que teníamos ya anteriormente, amigos. Así que este sería el método, como os digo, funciona perfectamente, es totalmente legal, al menos hasta que los de Epic Games digan lo contrario. Así que nada, amigos, si os ha servido el vídeo, dejad vuestros likes, suscribíos al canal, compartid el vídeo para que vuestros amigos se puedan estar comprando la skin por este precio. Amigos, y nada, me doyos mucho, gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Salditos! ¡Chao! ¡Salditos!